¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que no está Gerardo, le vamos a pedir dos aportes. Le estaremos pidiendo que se vaya hasta el edificio del Palacio Salvo para conversar con los vecinos y ver qué posibilidades hay o cómo valoran ellas estas posibilidades de que, bueno, algunos de sus impuestos no sean obtenidos por parte de la Intendencia, no sean cobrados, sean exonerados los vecinos y las vecinas de ese edificio en virtud de algunas circunstancias especiales que trataremos de compartir. Hablaremos de otros tópicos, antes estará ella en el IABA, allí vamos a ir en instantes, pero antes, bueno, hay una suerte de barril sin fondo que investiga la justicia y que es esta situación que se ha generado en torno a la difusión que tenemos desde hace apenas una flaca semana de la avergonzante situación de estafa que se estaba generando en el FONASA. El ministro de Salud Pública, el doctor Basso, protagonizó un encuentro esta mañana con parlamentarios hablando al respecto en la Comisión de Salud y luego de la misma hizo un contacto con nuestros colegas. Argumentó ante las noticias y las informaciones que estaban circulando que allí donde hay dinero siempre hay lugar para hacer estafas. De cualquier manera, hace ya bastante tiempo que se habla de esta circunstancia, ahora está debidamente probada. El tema es ver quiénes y cuántos son los responsables y por cierto que ver el monto de los daños que se ha generado. Aparentemente estarían involucradas múltiples personas con distintas responsabilidades, mutualistas, etc. Estaremos recibiendo a los trabajadores de la salud, estará el dirigente de la FUS con nosotros, Bermúdez estará hablando un poquito de este tema, vamos a ver hasta dónde este es un cambio que ellos vieron venir y en determinado momento llegaron hasta adelantar. Vamos a pedirle a Lorena Bombio que nos ayude a comenzar este programa, nos vamos a salir del estudio de Canal 10 y nos vamos a ir hacia ese emblemático centro de estudios, Lorena. No sé si me das la bienvenida, pero aquí estoy casi resignada. Hola, hola, María Inés, bienvenida. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Se termina, se terminan las vacaciones, se terminan. Aquí estábamos esperándote. Bueno, ¿dónde estás tú? Se termina y bueno, comienza el año, comienza la actividad. Bueno, estamos en Rodó, estamos en la puerta del IABA, este liceo emblemático del país, como tú decías, es un liceo histórico reconocido por su trayectoria, reconocido también por su calidad educativa. Rodó y Emilio Frugoni. Y digamos que esta es la parte de atrás, o en realidad esta es la parte de adelante del liceo, la parte de atrás es la que está por Guayabos. Bueno, vinimos hasta este centro educativo, muy numeroso, por cierto, para contar desde la historia de lo que sucede aquí, un poco lo que está sucediendo en general con el inicio de clases, sobre todo en secundaria. Si bien las autoridades han anunciado que el comienzo de clases se ha dado con normalidad, ha habido algunas dificultades con el armado de grupos. Es el caso del IABA. Ahí vemos a la directora, Jacqueline Nogués, que va a conversar con nosotros, y ya que está viniendo. Directora, ya estamos en vivo. Estábamos presentando un poco la situación de este liceo, donde a través de la plataforma informática que manejan ustedes, tuvieron medio tarde, digamos, las inscripciones. ¿De cuántos alumnos? Bien, les quiero decir a todos que el IABA es un liceo organizado que teníamos previsto como todos los años el mes de febrero para hacer las inscripciones de los alumnos nuevos que recibimos, y solo pudimos inscribir al que vino el año pasado que cursa o recursa un año. Al día último de febrero, que fue el 24, nosotros teníamos 12 a 13 alumnos por grupo, y cuando el IABA tiene 30 a 35 por grupo de cuarto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que provocó esa situación? Un corrimiento de la entrega de los alumnos por parte de la reguladora. A muchos de ellos se les dijo el día 6 de marzo, que era el día inicial de clases, y el viernes último anterior se liberaron y empezaron a venir padres y muchos nerviosos porque no sabían el destino de los estudiantes. A ver, eran papás que el día viernes se fijaban en la plataforma informática y les decía en tránsito y no sabían, no podían venir a este o a otro centro educativo a reconfirmar la inscripción como se requería. Es así. Nosotros, los padres saben que se inscriben en reguladora y luego la última parte, la confirmatoria, la hacen en el propio liceo. En la mañana de ayer tuvimos a todos esos padres que me imagino el fin de semana que habrán pasado y les fuimos confirmando, grupo, persona con la cédula, si estaban en el IABA o les tocaba otro destino y se les daba número y dimos número para toda esta semana. Se inscriben por orden 40 alumnos de mañana y 40 de tarde. Les quiero decir que para nosotros el momento de la inscripción es muy importante, es un acto pedagógico donde hay una entrevista al alumno y al padre, se le explica, se le aconseja por muchas veces la orientación que quiere tomar o está indeciso todavía y se demora. Y la demora vale lo que después en el año tiene resultados. Pero no pudieron comenzar ayer. No. Lo que se está logrando, y acá les presento a mi compañera Carmen Comezañas, la subdirectora, a partir del primero de marzo, se les hizo una bienvenida y se les está haciendo un acompañamiento donde muchos actores están colaborando. Los docentes, los estudiantes que están en el gremio estudiantil, han hecho actividades, han venido en dos horarios, en la mañana y en la tarde. Ahora esperamos a las 16.30, al segundo grupo, y les mostramos al liceo, lo que al liceo ofrece, y la verdad que se van muy contentos. Ya quiero conocer de ese acompañamiento. ¿Y no se daba el año pasado? No, este año se dio y con la complejidad de que toca una semana de carnaval, con tres días hábiles nada más, y el lunes empezar las clases. En nuestro liceo, habitualmente, como lo han hecho en los últimos años, bachillerato, que se entiende de cuarto a sexto, comienzan juntos. Este año se nos dio vuelta toda la planificación que teníamos, cuando cuarto se separó del resto, y queda como primer ciclo empezando. Y debería comerse adelante. Y eso, la verdad, que nos sentimos así, muy descolocados. ¿Y es por la plataforma informática que se estrenó este año, digamos? Puede ser una de las razones. Los padres que vienen acá diciendo que fueron inscriptos en diciembre, esperaban una contestación en febrero, y se fue dilatando. Y el tema que a veces nos pasó con 22 estudiantes que en un primer momento estaban inscriptos con destino IABA y pasaron a estar en tránsito. Y la preocupación nuestra era que ese papá se fue tranquilo, pensando que ya su hijo tenía un lugar, y resulta que podría estar en otro lado. A ustedes se les acumula el trabajo, ¿no? Ahora entré y está en la paz de este lugar tan grande, pero dentro de las oficinas se les nota apurado. Hay mucho trabajo, tratando de ver. El criterio de las listas es pedagógico, se ve el estudiante, el perfil que tiene, para que los grupos estén lo mejor posible armados, equitativamente, con gente de muy buen nivel que viene con notas altas y alumnos que no tienen tan buen rendimiento, y se hace una mezcla para que esa homogeneidad después funcione, ¿no? ¿Cuántos alumnos estuvieron en esta situación? ¿En esta situación? ¿De retraso, de no saber? De retraso, la mayoría, porque si hay 12 por grupo y ahora el máximo que esperamos es 30, 35. ¿De cuántos grupos? Este liceo tiene dos proyectos, uno de sordos y otro de chicos autistas, por lo tanto, hay seis grupos comunes de estudiantes que tienen un máximo de alumnos de 30, 35. Un grupo más pequeño que contiene a los chicos autistas y luego el grupo exclusivo de sordos que tienen una enseñanza diferenciada con intérpretes y demás. Bueno, Carmen, ¿cuál es el acompañamiento? ¿Cuál es la bienvenida que se les da a las familias y a los alumnos? Bueno, la finalidad fue que los chineses que estaban ansiosos de empezar el 6, bueno, pudiesen empezar el 6, los que estaban ya confirmados en la inscripción, que fueron, como dijo Jacqueline, que eran muy poquititos. ¿Los alumnos pudieron empezar? Pudieron iniciar ayer y planificamos un grupito en la tarde, otro grupo en la mañana, o hicimos la inversa porque todavía no están destinados en grupo. Cambiaron el turno y fue una bienvenida, como dice Jacqueline, con todo el plan del docente, gente, o sea, encargados de laboratorio, encargados de biblioteca y nos acompañó el gremio estudiantil. Divino los estudiantes, un trabajo entre pares, planificaron esa bienvenida, les dieron la bienvenida y hoy una visita a todas las instalaciones de nuestro liceo, por ejemplo, también el observatorio, los profesores del laboratorio de física y química los recibieron, los chines estaban sumamente entusiasmados y contentos, pero es una pena que no haya podido ser todos los estudiantes. Ahora sí tenemos una actividad planificada para el día jueves con todos los otros estudiantes que se han logrado inscribir en estos días, pero que todavía no terminamos. Ahí tenemos números para inscripción hasta el día lunes, hasta el 13. ¿Qué pasa con los docentes con las horas asignadas? ¿Ya están todas? ¿Falta todavía de asignar horas? Está bastante cubierto, ¿verdad? Sí, sí, no. Hay un caso de renuncia por superposición de tareas, pero eso es habitual que pase y después hay una nueva instancia que generalmente se da el 30 de marzo que alguna hora vacante hay, pero enseguida se cubre, se manda la vacante y ya tenemos... Están todos los horarios, todos los docentes, lo que faltan son los alumnos. Un liceo sin alumnos no es liceo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta es la situación entonces que se está viviendo en Egeaba, con buena voluntad, con muchas ganas para poder solucionar y comenzar cuanto antes entonces con el dictado de los cursos, sobre todo en cuarto año donde radica el principal problema. Continuamos contigo, María Inés. Muchas gracias, Lorena. Impecable tu trabajo como siempre y me quedé especialmente reconfortada porque la información era de generadora de un gran pesimismo, ¿verdad? Jóvenes que se habían ido en diciembre con su situación solucionada inscripta y que habían pasado a una condición de limbo de estar en tránsito. Estaban inscriptos en diciembre pero parece que en enero y en febrero pasaron una suerte de limbo y que ahora la directora tuviera claro que el encuentro con el liceo, la inscripción es también un acto pedagógico que debe generar un tiempo, que ese tiempo tiene que ser un tiempo de calidad porque eso redunda en beneficio del vínculo del estudiante con el estudio y con el liceo durante todo el año, durante todos los años. Y me pareció estupendo también esa suerte de trabajo compartido, de darle la bienvenida al nuevo por parte de los alumnos, de los docentes, del gremio, en fin, poniendo mucho para solucionar, decimos, una situación que no debió darse de ninguna manera porque obviamente que deteriora la calidad del vínculo sobre todo en los primeros días. Estupendas las docentes. Sí, una situación que había sido anunciada María Inés antes del fin de año, en noviembre, los primeros días de diciembre, por la Federación Nacional de Profesores con esta plataforma informática que, bueno, acusaban de tener varios problemas y de situaciones como estas que justamente iban a hacer peligrar el comienzo de clases, ¿no? Está costando un poco encontrar cuál es la información clara, ¿verdad? Desde los docentes se dice una cosa, desde los dirigentes de la educación otra, y bueno, lo importante creo que es resaltar estos ejemplos cargados de optimismo como tú decías. Gracias, Lorena. Por ahora, ¿te vas hasta el salvo? Nos vamos hasta el salvo porque desde allí hay novedades, es monumento histórico, se volvió, se está volviendo a trabajar con la Intendencia para la exoneración del pago de la contribución inmobiliaria, pero esto requiere una contraparte, vamos a conocer todo esto en un ratito nada más. Muchas gracias por ahora. Cerramos el móvil de Lorena Bomio que como ustedes ven trae contenido a nuestro programa y nos vamos hacia otro rincón de la ciudad de Montevideo, entre el quiebre y en el centro y el cordón la Intendencia de Montevideo y le agradecemos especialmente a Patricia González, directora de la asesoría de género de la Intendencia. Muy buenas tardes, gracias por contactar con la tarde en casa. Buenas tardes Inés, un gusto como siempre. Queríamos saber porque veíamos recién en el informativo que generaban los compañeros de subrayado ahora al mediodía que el intendente de Montevideo ha dado noticia de que las mujeres que trabajan en la Intendencia en Montevideo han decidido donar el salario del día de mañana. Bueno, en realidad esto es así. Como ustedes saben, ADEOM y las funcionarias decretaron paro para el día de mañana, así que funcionarios y funcionarias no van a trabajar en el día de mañana. Esta medida refiere sobre todo a los cargos políticos. Nosotros hemos discutido bastante con las compañeras que estamos en el gobierno, muchas de nosotras también, por supuesto, que feministas y desde otro ámbito, bueno, qué hacer, cómo posicionarnos en relación al paro y bueno, la síntesis a la que llegamos es que siendo personas que tenemos responsabilidad política y que somos quienes tenemos que responder a las demandas que está haciendo la sociedad civil, definimos trabajar igual y bueno, y definimos que como es de orden, tanto compañeras como compañeros, el trabajo del día de mañana ese dinero se donará a la red uruguaya de lucha contra la violencia. Bien, estamos hablando de un compromiso que ya está asumido. Estamos hablando de un compromiso que está asumido por el gabinete, exacto. ¿Tienen idea del monto? No, 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 la verdad que no hicimos esa cuenta. Bien, pero habrá tiempo de hacerla, de cualquier manera ahora estamos en la etapa de dar la señal, de cargarla de contenido y de marcar de alguna manera una iniciativa que han tomado ustedes a modo de síntesis como decías y que puede llegar a ser inclusive de índole fermental. Sí, creo que de las cosas que se plantearon lo más importante es la duplicación presupuestal para el caso de los servicios de violencia. O sea, hay una cuestión de dar señales pero también hay señales importantes en términos de cosas concretas que siempre atañen a lo presupuestal. que bueno que ahí el gabinete tuvo un compromiso muy fuerte de mejorar la asignación de recursos que se le asignan a las comunas mujeres y a la atención de las mujeres en el territorio que creemos que más allá de lo otro de lo simbólico de lo más concreto eso es lo que empieza a hacer la diferencia en términos de las políticas. Mañana las que concurran a trabajar lo van a hacer de negro? Sí, las que concurrimos a trabajar vamos de negro. Y en la tardecita sí van a marchar. En la tardecita sí vamos a marchar porque sin duda que la marcha tiene mucho que ver con cambiar las cabezas ¿no? No solo se trata de las acciones que haga el gobierno no solo se trata de cómo nosotros logramos mejorar los recursos que tenemos ser eficientes en cuanto a las respuestas que es lo que reclama la sociedad civil y lo que estamos con orejas bien abiertas para escuchar sino que también tiene que ver con que todos y cada una de nosotras podamos visualizar ver que esto vemos mucha gente hoy en día preguntándose por qué pasa esto bueno y hay mucho de lo que nosotros hacemos que permite que pasen estas cosas así que creo que tiene mucho que ver con esto con movilizarse para cambiar la cabeza para abrir la cabeza y para hacernos responsables de la parte que nos toca también Ha sido un gusto retomar contacto con ustedes y más que nada además porque esta noticia se está generando en este tiempo real Un gusto muchísimas gracias al contrario desde la tarde en casa cerramos el contacto con el Palacio Municipal y concretamente con Patricia González directora de la asesoría de género de la intendencia de Montevideo adelantándonos entonces que ese dinero que debían percibir por el día del trabajo de mañana va a ser donado a la red uruguaya contra la violencia de género así que saludamos a las mujeres que tantas veces hemos convocado para entrevistas a la propia Teresa Herrera a la doctora Tuana a tanta gente que siempre nos está brindando información es un dinero que viene seguramente a completar y a colaborar con las necesidades que tienen que son bien importantes breve es la pausa volvemos en instantes estamos a punto de recibir al primer invitado de esta tarde aquí en casa Glade Toque elimina olores dando una sensación de frescura y limpieza que te renueva cada día rinde 50% más que los aerosoles